De 16 La primera que he hecho tendré que superarla Superarla, ¿no? En la segunda esta Bueno, bueno, ya están aquí ¡Ey! Especial que es 11-4 Uno de esos es 11-4 A ver, vamos a ver Vale, 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 vale Por aquí, por aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos Y están por detrás, ¿no? Ya Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, cae y salta Bueno, de la C4 que se libra Eh, mira como se van corriendo de la C4 Bien, bien, bien Buena, buena Venga, va Venga, va Vamos a tope Unas granadas, ¿eh? No estaría mal Unidades fuertes, pues cegadora, cegadora Pero bueno ¡Oh! Que la deja aquí, lo deja aquí Venga ya Que quiero tirar en mis hiperator Oye, intento juntar a... juntarlo Y les tiro en mis hiperator a los autos A ver qué pasa Es que están muy lejos el uno del otro Uno está aquí y el otro está en la otra punta De la que venga Madre mía, lo he matado ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas tan corriendo, guapete? ¡Ay! Ha desaparecido su cuerpo ¿No? Ah, no, está aquí ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Muérete, muérete, muérete 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 yo Recargamos la OMP y ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto Yeah Yeah, yeah Vamos a coger munición Y... a ver, bueno No tendría que haberle dado Teníamos que haber ido a por un ataque de esos aéreos A ver si tengo aquí munición Para comprarme brindaje y de todo Y no me lo... Y no lo... No compro nada A ver si me da tiempo a comprar algo Brindaje corporal Segunda la granada Venga, vámonos, vámonos, vámonos Vamos, corre, corre ¡Guau, tío! Vienen un montón por ahí Como que vienen todos por ahí Oh, ¿de atrás? Ah, no Oh, tío Muérete Le he dado en el pie y se ha trompezado Oh, solo queda uno Ese, solo queda ese, solo queda ese Mira cómo corre, mira cómo corre Eh, 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 eh Oh, ACR ACR, vamos a coger munición Corre, 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 corre ¡Porni! A ver, lo siento gente que se está moflando ya A ver, corre, 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 corre Corre, venga Corre, corre, corre Vale, lo compro ya Taque aéreo Y ya veréis, esto va de lujo Oye, cállate, venga Se pone a dormir y se pone ya a soñar a su bola A ver, a ver ¿Dónde está la gente? ¿Dónde viene todo el mundo? Bueno, vamos a dejar que se agrupe Más o menos Uy, 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 uy Mirad, es que vienen todos por aquí O casi todos por ahí No, tío, no mata a nadie, ¿sabes? Tiene que haberlo hecho aquí Y se hará que venga y tiene que haberlo hecho aquí ¿Dónde está? Míralo Vaya, vaya, vaya Esta es rápida, esta ronda es rápida Corre, 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 corre Esta ronda es rápida Bueno, vámonos ¿Dónde está el otro? Vamos, venga, venga Venid aquí, venid aquí Que quiero terminar esta ronda ya ¡Uepa! ¿Otro? Pensaba que me han dado solo Vaya, vaya, vaya Taque aéreo Esto tiene que ir bien Pero tengo que aprender a usarlo Tiquitaca, tiquitaca Tiquitaca, tiquitaca ¡Oh, míralo! ¡Oh, no! ¡Que me quedo encallado! ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos por aquí Ya sé que hay gente, pero vámonos ¡Oh, arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hace cuatro! ¡Corre, corre, corre! ¡Peta, peta, peta! Vale, ¿me ha hecho daño a nadie o qué? Bueno, bueno, bueno Buena, buena, buena ¡Oh, míralo! ¡Está ahí! Bueno, tío A ver si no se ve Detrás Vale, detrás, detrás ¡Oh! Muévete, muévete ¡Ay, que he fallado! Hay otro, hay otro Bueno, tío Vale, que esto también lo tengo que recargar Vaya Madre mía, madre mía Y no utilizo el ataque aéreo ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos, vamos, vamos Que ronda ya 18 Ronda 18 Madre mía Y sin parar, ¿eh? Bueno, bueno Voy echando para atrás y eso Pero porque habrá que echar para atrás, ¿no? Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no hay nadie! ¡Ay, que no hay nadie! ¡Mirad, mirad, mirad! Ahora sí, ahora sí Ahora sí que va a hacer daño ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, yeah! Ahora sí que hace daño Ahora sí que ha hecho daño eso, ¿eh? Bueno, tío ¿Cómo viene Dagaz? Madre mía ¡Degaz! Madre mía, condenado Otro aquí Bueno, bueno ¿Cómo se pone emocionante ya la cosa? ¿Cómo se pone emocionante? Me gusta, me gusta Eso es complicado ¡Qué perro, tío! Oye, pero muérete ¿Dónde vas? Te he disparado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale, me he quedado sin munición ¡Oh, buena! Buena, buena, buena Vamos a ir a por emisir Bueno, ataque aéreo Y luego vamos a ir a por algo Porque... Está por munición o algo Vamos a ver Bueno, emisir pedato que voy a coger esta vez Venga, venga, venga Corre, corre Lo siento, gente Por estos palones Es que si no cojo las cosas Me van a matar Y ronda 18 Ya he superado mi récord Y no me he dado ni cuenta Y nada, vamos al lío A ver hasta dónde llegó ¡Va, venga! ¡Va! ¡Atención! El enemigo está desplegando Unidades fuertemente acorazadas ¡Uf! ¡Que veo unas cuantas! ¡Me dejan dos aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Yo voy a tirar una cegadora a este Para que se acerque el otro Vale, ya hay dos juntos ahí Vale, ya hay dos juntos ahí Venga, corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! No, aquí en medio no, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están los dos? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Los dos! ¡Bien, bien! Justo me he salvado ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, ya está aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno! Una cegadora más, una cegadora más ¿Dónde está? ¡Que te va a caer, chiquillo! ¡Te va a caer! ¡Ronda 20! ¡Buena, buena! ¡Eh, mía! Tengo aquí dinero y de sobra, eh ¡Madre mía! ¡Oh, le he dado ya! ¡Madre mía! Estoy todo loco No tengo nada y le doy ya, ¿sabes? ¡Vámonos, vámonos! ¡Múltiples enemigos! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mata! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Uf, por favor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, sube! ¡Oh, por aquí viene uno! ¡Venga, ahora dos! ¡Buena, buena, buena! ¡Eh, que te he visto! ¡Que sé que estás ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, vamos a detrás! ¡Esto está ahí la puerta, madre mía! ¡Este era el cuchillo! ¡Y al otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, yeah! ¡Una 21! ¡Pero a saco, eh! ¡No diréis que no! ¡Esta ha sido a saco! ¡Y voy a por balas! ¡Vamos a por balas! ¡Vamos a por balas! ¡Oh! ¡Pero muere, te muere! ¡Madre mía, loco! ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Oh, muero, muero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que no! ¡Que si no me quedo estallado aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡No se ha abierto! ¡Para comprar las balas! ¡Qué mal! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que mira cuánta gente hay ahí! ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Oh, que me he ido encallado! ¡Por favor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenía que haber pillado! ¡Oh! ¡Nacrimon! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Vamos a por esto de aquí! ¡Pero a ver si me recupero! ¡Por favor, recupérate ya! ¡Una FAT! ¡Oye, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¡Ahora que ha armado aquí todo el mundo! ¡Venga, sube, anda! ¡Espabilado! ¡Mirad, es que ya se pone ahí cuando vas a huir! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Es que no tengo granada! ¡No tengo cegadoras! ¡Ya, vamos, corre, corre! ¡Vamos a por una granada o algo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como corren, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Necesito una granada aquí! ¡Necesito cosas porque... ¡Y viendaje, viendaje, viendaje! ¡Corre, corre, corre! ¡Buena, buena, buena! ¡Esas granaditas! ¡Esas granadas me han quitado unos cuantos de encima! ¡Y detrás! ¡Uy, qué pesado! ¡Uy, que viene la peña, que viene la peña! ¡Y otro detrás! ¡Qué pesado, tío, con venir por detrás! ¡Que no vengas por detrás, tío! ¡Otro, mira! ¡Otro por detrás, este! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¡Nobillas, noobillas! ¡Míralo! ¡Están en suelo! ¡Oh, otro aquí! ¡Ah, corre, levanta, 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 levanto! ¡Levanto, levanto! ¡Que me matan! ¿Que no tengo munición o qué? ¡Ah, sí, en las caras, un poco! Solo queda uno, ¿no? Este ¡Oh, que viene por aquí! ¡Qué condenado! ¡Buena, buena, buena! A ver qué hay para comprar Vamos a ver qué hay para comprar La ACR mejora Bueno, nada, munición Y vamos a ver si puedo comprar un ataque aéreo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Onda, Krimu! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver, ataque aéreo ¡Uf, uf, uf! Está complicado, ¿eh? No digo que no Pero para ser la segunda partida que hago ¿Eh? ¡Oh, no! Que vendrán por detrás Es que por quedarte mirando a un lado Te vienen por detrás ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¿Dónde vas tú por aquí atrás? Solo ¿Dónde vas? Estaba aquí atrás solo, ¿eh? Y bueno, bueno, bueno Que la gente se apunta en un momento, ¿sabes? La gente en un momento ya está ahí preparada Vamos a ver, un ataque aquí aéreo Y que aquí no suban Ni para atrás ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no, que troma! ¡Ay, ay, ay! ¡Quemado junto, por favor! ¡Vaya, quieto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mueno, tío! ¡Vaya, pero sí está quieto! ¡Cómo corre, condenado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Hala! No hay cótero, no lo sabía ¡Venga, ya! No lo sabía ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! No sabía que estaba un necótero también aquí Ya está, ¿no? Ahora son falta este, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 que me mata! ¡Madre mía! ¿Pi? Venga, venga, venga Dispara 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 Venga, dispara ¡Ay! Hijo de puta, ahora dispara ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, entra! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre para adentro! ¡Hola! ¡Uf! Bueno, bueno, ya le ha quedado poco Ya le ha quedado poco Ahora Bien, buena, buena Vamos a cambiar ya Las card por la faz Y vamos a ir a por Ataque aéreo A por brindaje Y si me da tiempo Munición Nos vamos a por munición primero Y luego a por el brindaje Venga, va Venga, 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 venga Brindaje, brindaje, brindaje Hay un helicóptero enemigo en su posición Recomendamos que busquen cobertura O sea, hay un helicóptero Perro ¿Dónde están los perros? Míralo Con C4, vale Buah, es que viene una Ebeña Mirad, mirad la de gente que viene por aquí Solo se ve uno, ¿sabes? Uy, 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 uy Por aquí solo viene uno Corre, 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 corre Tira, tira esto, tira esto Venga, venga, venga por mí, venga Venga por mí, venga por mí Uy, es el 4 Oh yeah Oh yeah Oh, he destruido el helicóptero con el ataque aéreo Que buena Que buena Uy, 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 que me quedo encallado Que buena, que buena, que buena Uy, la Kremur Me ha matado la Kremur Me ha matado la Kremur Venga, va, ven Bueno, esta es la primera en que muero, creo Pero yo no tengo reanimar No puedo comprar reanimar por el nivel Así que voy a tener que ir con mucho cuidado Bueno, que suben, que suben, que suben Uy, que me vienen por detrás Uy, 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 uy Con C4 corre Por aquí, que no se escape Mirad la Kremur ahí, mirad, mirad la Kremur Esto que hay, que quieres Anda, cállate la boca Madre mía, ronda 24 Dice que sigamos así, que vamos muy bien Voy yo, voy aquí más cagado Ataque aéreo Oh, pelotón delta Corre, corre Pelotón delta, lo pido Me compro otro ataque aéreo Tirando de pasta Le doy ya la ronda Me da igual Tengo munición y de sobra Y me voy Donde el pelotón delta va Otro helicóptero, tío Corre, corre aquí Tíralo, tíralo, tíralo Venga Buena, 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 buena Buenísimo Y el pelotón sigue aquí Sigue aquí, venga, va Oye, perro Vámonos Uy, pericóptero, pericóptero Pericóptero, pericóptero No Bueno ¿Qué os parece? Ronda va a ser la segunda partida Ronda 25 Justo cuando acabo de conseguir el pelotón Ahora se haría todo un poquito más fácil Pero bueno Espero que os haya gustado esto, ¿vale? Que no os haya aburrido mucho Que tengáis ganas de ver Supervivencia Porque me gustaría grabar todos los mapas Con gente y tal Y nada Si pasáis a dar un like De puta madre, ¿vale, gente? Hasta luego